Seguimos con 8 más Twister Internacional 2018 y nos trasladamos hacia el centro de convenciones de Punta del Este donde se llevó a cabo American Business Center. En esta oportunidad realizamos una cobertura muy especial que estuvo a cargo del comunicador Jimmy Castillos. En esta primera parte te mostramos una entrevista exclusiva con el actor argentino Guillermo Franchella. ¡Suscríbete al canal! Yo he invitado a mis queridos amigos de Twister para hacer esta cobertura sin precedentes de lo que ha sido uno de los eventos más importantes en lo que lleva del año el America Business Forum acá en el Convention Center de Punta del Este. Guillermo Franchella es un hombre que está emparentado con el éxito, con el laburo y con las ganas de ser lo que uno quiere ser. ¿Estás mal? ¿Por qué desfilaste? No, no es desfilé. ¿Cómo estoy? ¿Te gusta mucho esta mujer? ¿Sabes qué? Está bueno darse un momento. Desconectarte del mundo y simplemente estar. Bueno, no necesito palabras de presentación. El gran y admirado Guillermo Franchella. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué no ha venido la idea de que podemos controlar la vida? Me cago en las reglas. Sin lugar a dudas, sos un fuera de serie. No, pero me gustó. Yo generalmente tengo tanta actividad que no puedo venir a estos eventos. Me han invitado a muchos y no. Pero en los momentos ociosos y se brinda una posibilidad de estas características, me pareció gente amiga mía había venido, me dijo lo bien que lo había pasado. Con el respeto que se trata el tema de la entrevista, que me sedujo y me invitaron y acá estoy. Me gustó venir, aprovechando que tenía un tiempo libre. Me parece que es un amor bien interesante, con personalidades muy interesantes, bien heterogéneas entre sí. En esta convocatoria había un montón de gente muy, muy, muy interesante. Guillermo, ¿vos te sentís un fuera de serie? No puedo definirme yo como fuera de serie. No, mis bases han sido como las de cualquier chico, mi formación familiar, en una familia de clase trabajadora, donde me brindó todo el amor del mundo y todas las posibilidades de que pueda vivir de lo que yo amara. Perdóname, qué angustia, disculpame, creí que era que te sirvió de algo. No, hijita, vamos, que... Gracias, eh, por favor. Ay, qué querible que es, es algo... No, no, no. Uno la chala tiene, me la hizo. No puedo creer, Arturo, ¿no te parece que Julie está bastante grandecita para que le estés enseñando a dar un beso? No te acabaste de joder, es una nena. Yo creo que lo prioritario para un ser humano es que si tiene una pequeña vocación, incentivarla, ayudarlo a que pueda generar esa vocación, aprender a tenerla. Y una vez que se tiene, bueno, es tener la tenacidad, suerte y un montón de factores de poder vivir de ella. A partir de eso te sentís pleno. El día de mañana, cuando llegue ese momento del día final, ¿qué te gustaría que dijeran los diarios que reflejara el sentimiento de la gente de quién fue Guillermo Franchella? Bueno, repito, esa respuesta, este, primero que te falte muchísimos años para que eso ocurra. Yo me sentí muy feliz y creo que di muchísimo en cuanto a mi carrera, en mi profesión, de que haya identificación conmigo, con personajes que hago, que son bien antagónicos entre sí, sea con el humor, sea en programas o películas que no tengan nada que ver con el humor, pero que esa entrega se vislumbró, se vio, se entiende. Me siento muy, como una enorme empatía en la gente, así que la frase final, bueno, que la ponga quien la tenga que poner. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.